Música Cargue, cargue, cargue como le dice Para adelante, para adelante, para adelante Eso, alto Quita, quita Recoja la manga acá Bien, confirme, bien, las patas saben lo que confirmen Este, hacerle una más Igual, de acá, mueva un cachito Listo, vamos Largue, cargue para acá Para adelante Aquí, aquí, aquí donde estoy yo Eso, eso, bien, alto Listo, que está erguidita Erguida ahí Confirme Listo, larguen la mano Listo, ya terminamos con los figurales El segundo que le va a morder Lo único que vas a hacer Ah, este peor está más manejado Cuando yo sigo rápido, levantar los ojos Y lo que le van a 23 de con laswanis Campeón нажante Vas a flexionar Vos tenés que tener las piernas estética Flexionar ¿ mommy How have you go to the sevente El 아르라 La perra No me ve. Sí, pero tiene más presa. Al otro solo lo amarraron en el palo y le dieron caña, como decía. Para que se vea lo que está sudando. Cuando confirma, no es que le doy a la manga así. ¿Con qué figurante trabaja? ¿Con él? Él no le enseña nada. ¿Con él? ¡Va a trabajar! ¡Va a trabajar! Yo le estoy diciendo que venga a comer porque no le enseña bien. Recién la conocí hace dos días. Si no, ya estuviera en Argentina. Ya la ha mandado bien fina. ¡Claro! Cuando regrese le va a dar clases a usted. Exactamente. machen. Menos... Levanten la pieza. Levanten la pieza. Nevanten, levanten. Una perra. Ahora si muerde bien, no se la vas a dar, te vas a salir para afuera y acá la vas a mover. Bueno, quietita. Ahí, vamos. Que no se canse la perra, vamos. Firme. Salga afuera, salga afuera. Salga, salga. Con todo, con todo, con todo. Mueva, mueva la mano. Vos también, vota el latido. Mueva, la cara para atrás. Con las dos manos. Con las dos manos, agarra la manga. Eso, eso. Eso, una onda. Eso. A ver, bueno, termine ahí, Cristian, con la perra. No largue la manga todavía. Ahora empiezo a alargarla y acariciame la perra. No, no, no te asustes. Bueno, Diego, no te asustes, yo la mordé. Listo, fue. Vamos, otro figurante. Figuelantito. Vaya, figurantito. Vaya, figurantito. Figuelantito. La vuelta va a ser la vuelta. Ves, ahí todo bien. Estoy hablando. Cuando ellos tengan una situación tranquila, te lo voy a dar la mano. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Está el perro siempre atento. Esto no lo voy a usar para este perro. Apenas el perro me mire, ya ha salido de situación. Me miró. El perro no me lo floje. No, no, no te asustes. No, no te asustes. No tengas miedo. Vamos de vuelta a lo mismo. Usted cree en ese tipo par. El perro se lo va a morder cuando lo molestan. Vamos, a ver que el perro... Este perro se lo va a morder cuando lo molestan. Cuando el perro esté... ¿Se puede caminar por ahí? Tranquilo, yo le voy a confirmar... Pero es que estaba activado. ...la tranquilidad del perro. Necesito que el perro tenga buena presa. No que lo que hizo el perro. Vaya, vaya. Si el perro tiene buena presa, cuando la agarro a ella... Se queda ahí. Claro. ¿Se da cuenta que fue una morderita pedorra? Es una cosa de un juego de niños. El perro con este maxilar que tiene... ...tendría que haber sacado la rodilla para hacer. No, 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 no. Bueno, hay que hacerle un traje a mí. Es lástima que hubiera sido... De la manga. De la manga. Grote. ¿Se da cuenta que los perros hubieran muerto en dos días? A las agresiones. Trabajo de su hijo. ¿Qué es lo que yo lo voy a hacer? Es que lo voy a hacer hacer. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will, dass ihr mir vertraut. Ich will. Ich will, dass ihr mir glaubt. Ich will. Ich will, ich will eure Blicke spüren Ich will, jeden Herzschlag kontrollieren Ich will, ich will eure Stimme hören Ich will, ich will die Ruhe stören Ich will, ich will, dass ihr mich gut seht Ich will, ich will, dass ihr mich versteht Ich will, ich will eure Fantasie Ich will, ich will eure Energie Ich will, ich will eure Hände sehen Ich will, den Beifall untergehen Seht ihr mich? Versteht ihr mich? Fühlt ihr mich? Hört ihr mich? Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich sehen? Könnt ihr mich fühlen? Ich versteh euch nicht Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich sehen? Könnt ihr mich fühlen? Ich versteh euch nicht Ich will Ich will Ich will Wir wollen, dass ihr uns vertraut Wir wollen, dass ihr uns alles glaubt Wir wollen eure Hände sehen Wir wollen im Beifall untergehen Wir wollen im Beifall untergehen Könnt ihr mich? Könnt ihr uns sehen? Könnt ihr uns sehen? Könnt ihr uns fühlen? Wir verstehen euch nicht Ich will Ich will Ich will Gracias por ver el video.